No, si estaba sacando el fierro, estaba amenazando con el arma. Venía el trato adentro. El trato adentro. Mirá el niño cómo está. Mirá el burichico cómo está. ¡Ey, ey! Mirá cómo te lo llevaste. ¡Sácatelo, sácatelo! ¡Cagalo, pedrada! ¡Ey, soltalo! ¡Ay! ¡La concha de tu madre! ¡De qué te parles, caluca! ¡Te estoy firmando! ¡Me estoy firmando! ¡Yo lo firmé todo, soltá! Venía adentro, caluca. Venía adentro, venía adentro. ¡Voy, la concha de tu madre! ¡Tiré un tiro, chupapija! ¡Tiré un tiro! ¡Yo firmé todo! ¡Yo firmé todo! ¡Mañana voy a hacer la denuncia! ¡Vale a ver la denuncia! ¡Vale a ver mañana vos, puto! ¡Joder puta! ¡A otra me matamos a un perro, yo! ¡No, no, no me mostré el perro! ¡Como un perro! ¡Está de nuevo, ven a ver! ¡Está todo grabado! ¡Muchita, chupapija, cabrita! ¡Está grabado! ¡Mañana está la denuncia! ¡Mañana está la denuncia! ¡Ojo, hermano! ¡Ojo, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Métete pa' adentro, Luka! ¡Ya me maté con un perro! ¡Métete pa' adentro! ¡Métete pa' adentro! ¡Métete pa' adentro! ¡Tiré un tiro! ¡Estaba firmando yo! ¡Tiré un tiro con las copendas! ¡Métete pa' adentro, chupapija! ¡Métete pa' adentro, Luka! ¡Métete pa' adentro, Luka, chupapija! ¡Está va el curichico! ¡Está todo grabado! ¡Mañana voy a hacer la denuncia! ¡Mañana voy a hacer la denuncia! ¡Mañana hago la denuncia! ¡Sal! ¡M olan died deus de mi, chupapija! ¡Miriano! ¡Miriano!